Interacción con los usuarios de interlocutores en redes sociales a programadores de contenidos. La forma en la que está organizada la emisión de contenidos audiovisuales en televisión es una herencia de la era lineal del siglo XX que no refleja la multiplicidad de identidades de los usuarios actuales y en la que es complejo hablar de una forma aceptada y estandarizada por la industria para organizar la emisión de dichos contenidos. Con la masificación de internet ha surgido una nueva generación de productores y programadores de contenidos que obtienen ingresos a través de la monetización de sus videos y están migrando paulatinamente a formatos de gran factura como es el caso de las webseries que compiten abiertamente con las más costosas producciones de los canales de televisión tradicionales. En este programa discutiremos sobre el papel que juegan los usuarios en el éxito o fracaso de un proyecto audiovisual y su incidencia en la producción y programación de nuevos contenidos.